Vámonos con más información, Nogales, a ver, un menor perdió la vida después de columpiarse en portería de secundaria en Nogales y otro más por un ataque de epilepsia, a ver, ¿qué está pasando en Nogales, Irán? Y de paso con los árboles, no sé, ah bueno, pues ya dijeron que nos van a tumbar todos también, por eso no, volvemos a lo mismo ya por el embovedado y con una declaración que dio la semana pasada aquí Armando Barajas diciendo primero está la vida, que medio ambiente, híjola, creo que van juntas, pero a ver, Irán, bienvenido, buenos días, Irán González Pache Buenos tardes, buenos días, buenos días a tu auditorio, pues mira, las situaciones locales de este, hablabas del pequeño, ¿verdad? Sí, primero, el menor que perdió la vida después de columpiarse en portería de secundaria, muy extraño todo, y el otro también caso de epilepsia, a ver, tengo un comunicado en la SEP, pero primero los hechos y me gustas narrar qué fue lo que pasó en Nogales, porque sí hay consternación Mira, esto fue el día lunes, el día lunes la información que tenemos que no se dio a conocer de forma inmediata es que el día lunes por lo menos tres a cuatro pequeños se encontraban en la cancha deportiva de fútbol de la Escuela Secundaria Técnica Número 3 estaban en una hora de sueldo, de expansimiento, y parece que dos pequeños, dos adolescentes, alrededor de once, doce, trece años de edad se colgaron de lo que es el travesaño de la portería se encontraba un joven de doce años de edad al momento de colapsar, lo golpea de lleno en la cabeza le provoca en esos momentos la pérdida de la conciencia y un traumatismo cráneo encefálico fue trasladado a un hospital, al hospital de Lyms, la clínica 5 por la madrugada de ayer, lamentablemente, nos informan que el joven falleció debido a este traumatismo cráneo encefálico la fiscalía está realizando una indagatoria que consta de entrevistas con las personas presentes porque muchos han comentado en redes sociales, muchos han dicho acerca de que si el joven se encontraba por debajo que fueron otros adolescentes de un grado mayor, es lo que están tratando de establecer pero pues la lamentable muerte de este jovencito de tan solo doce años de edad un traumatismo cráneo encefálico, perdió el conocimiento en el mismo sitio desafortunadamente ya no pudo recuperar el conocimiento y falleció aproximadamente entre las 1 y 30 de la mañana, la madrugada del día de ayer Fue un accidente, dice la SEC, Irán Hasta el momento se menciona como un accidente, pero nos dieron a conocer que había una indagatoria por parte de la fiscalía, iban a hacer actos de entrevista con las personas presentes porque hay ciertos comentarios sobre todo de algunos pequeños que fueron los que vieron a conocer el hecho de que fueron personas de un grado mayor de la escuela secundaria los que derribaron esta portería, pero esto ya la autoridad correspondiente va a dar a conocer más detalles ¿Y el otro niño que murió por epilepsia o joven, qué fue? ¿También fue en la escuela? Esto fue con la ley, es una escuela que se encuentra contigo a la técnica, la secundaria técnica Esto fue la semana antepasada Cuando falleció, aparentemente la fiscalía informa que fue un mal hereditario porque las mismas condiciones de salud había presentado la mamá de este pequeño y un hermano, o sea, la información que van a conocer de forma oficial fue a las afueras de la escuela Conalep, que se encuentra a un costado de la técnica en la zona de una puente peatonal que se ubica en el sitio se había mencionado que ha sido una piedra la que había golpeado al niño Yo tuve la oportunidad de platicar con paramédicos que lo atendieron en ese momento y me mencionaron que no tenía ningún trauma no se le presentaba alguna herida en su cuerpo, al arribo, al hospital pues ya llegó sin signos vitales, se le practicó también respiración cardiopulmonar no respondió a los estímulos y pues lamentablemente falleció de la misma y era aproximadamente entre 11 y 12 años de edad no fue sino hasta que los familiares habían mencionado que el pequeño sufría de un mal coronario también y que posiblemente la familia mencionó en ese momento esas pudieron haber sido las causas de la muerte se hizo la necrosis correspondiente y pues lamentablemente también se dio a conocer la muerte de este pequeño los dos casos hasta el momento el primero de ellos presentado hace dos semanas aproximadamente 10 días se comprobó a través de la necropsia correspondiente que había sido un mal hereditario un padecimiento que sufría el joven el otro caso de este lamentable accidente que golpea el travesaño o el marco de la portería que se encuentra en la escuela secundaria técnica número 3 está siendo investigado hasta el momento pero todo parece indicar según la información que se trata de un accidente bien, pues ahí está la información Iván, te agradezco mucho y estamos en contacto claro que sí un saludo a tu auditorio por allá de Arcos la Secretaría de Educación y Cultura del gobierno de Sonora lamenta el sensible fallecimiento dice en un boletín producto de un accidente de un estudiante de la secundaria técnica número 3 Adolfo López Mateos de Nogales la dependencia estatal manifiesta su solidaridad con la comunidad escolar así como los padres del menor a quienes se le está brindando acompañamiento como parte del seguro escolar y por gastos funerarios con los que cuenta el alumnado sonorense personal de la sexo tuvo una reunión con la directora de la escuela así como con personal docente y administrativo para refrendar el apoyo de psicólogos quienes impartirán pláticas sobre pérdida y duelo para que las actividades académicas transcurran con normalidad en beneficio de los jóvenes así mismo se coadyuvará en la medida de sus atribuciones en las acciones jurídicas que se requiera derivado del percance ocurrido durante la jornada escolar la SEC Sonora agradeció la colaboración del Ayuntamiento de Nogales por la atención y seguimiento a la situación en coordinación con las autoridades educativas esa es la versión con las autoridades educativas con las autoridades escolar Gracias por ver el video